Sí, bueno, ya vamos mejorando la cosa. Hemos pasado ya a fase 2 y por supuesto ya vamos a empezar a lo que se va a quedar abierto, pues tanto el cementerio como los parques infantiles quedarán a partir de hoy con sus horarios normales en el que puedan visitar todas estas personas que quieran y tienen seres queridos en el cementerio y quieren pasar por ahí y llevar algún ramo de flores o rezar, lo que quieran, pues ya podrán pasar desde el día de hoy y ya los niños también podrán ir tranquilamente a los parques, aunque sí seguiremos ya haciendo la desinfección semanal para que los niños estén más tranquilos, más seguros y nosotros también que vamos con ellos ahí. El cementerio municipal tiene horarios desde 8 de la mañana a 6 de la tarde. Desde todas esas horas pues tendrán los vecinos para ir, visitar y acompañar a sus seres queridos. Todos los parques pues serán desinfectados periódicamente para que, por la seguridad de que pueda haber algo, aunque gracias a Dios estamos ya casi limpios, pero hay que tener precaución. Gracias por ver el video.